Cuando suben las temperaturas las cremas frías empiezan a cotizar al alza en el recetario comidista. La de hoy lleva zanahoria pochada, caldo de verdura, cebolleta, jengibre y un toque untuoso de leche de coco. Un plato de aprovechamiento que juega con las sobras más habituales cuando asamos un pollo en casa, la pechuga y las patatas. Unos encurtidos y un poco de salsa rematan la jugada en este delicioso y adaptable plato. Estos yetapolos de fruta son perfectos para rechupetearlos sin que te confundan con un oso y refrescarte al mismo tiempo. Solo necesitas un congelador y dos manitas para hacerlos. Las judías verdes no solo pueden tomarse calientes. En ensalada y cocinadas al punto dan un toque crujiente y fresco a esta receta que se viene arriba gracias al aliño de mostaza casera de manzana, teniendo en cuenta que las anchoas van a acabar convertidas en una pastuflis que sobre todo aportará un punto umami a la receta, no hace falta llevarse las mejores de la tienda, aunque si son en aceite de oliva se podrá añadir parte del mismo a la salsa. Si solo se te ocurre comerlas solas o con yogur, te estás perdiendo muchas de sus posibilidades. ¿Hay algo más sano, rico y sencillo que las verduras a la brasa? Tal vez la ensalada. O son las verduras asadas. Si has tenido este dilema alguna vez, hoy te ayudamos a solucionar tu conflicto verdulero. La versión tradicional de este plato italiano lleva berenjena, pero también puede prepararse con calabacín. Y elegir si lo fríes o lo cocinas a la plancha o le pones quesos de sabor más o menos intenso, la alternativa imberbe al melocotón obra milagros con la vainilla. Esta receta es tan fácil que roza el yetapostrismo, un aperitivo sano, sabroso y económico con el característico sabor de la zanahoria asada, que también puede servir para alegrar una tostada mañanera o unas verduras a la plancha. La técnica francesa llamada menier emulsiona mantequilla con zumo de limón y es perfecta para acompañar pescados como el besugo. Unas verduritas de temporada redondean el plato. Debe tener una mancha amarillenta en la zona que ha estado en contacto con la tierra, y al darle golpecitos con los dedos se debe sentir hueca. Esta receta del clásico pastel de puré de patata peruano con diferentes rellenos trae de regalo las sugerencias de diferentes chefs para conseguir que te sientas en la mismísima lima. El gazpachuelo es una receta emulsionada con maonesa casera que se convierte en una salsa un poco más ligera pero con mucha enjundia cuando la ligamos con caldo de pescado. A falta de un maestro heladero que calme tus imperiosas necesidades, puedes tener algunas piezas de fruta troceadas en el congelador. Cuando te entre el ataquito, las pones en la batidora con algo más de fruta, zumo, leche de coco, yogur, leche o lo que sea y en un par de golpes de botón tienes un desayuno, merienda o picoteo casi bajo cero listo. Mandamos el expariente del melocotón y de la ciruela, tiene muy pocas calorías, y una buena cantidad de fibra que lo convierte en una fruta bastante saciante. Tiene tanta enjundia como un arroz seco, pero es mucho más fácil de preparar. El único secreto para que esta fideuá salga bien es que el sofrito esté bien seco y el caldo de pescado, muy sabroso. Suben los termómetros y dejamos el uso del horno para septiembre. Hasta entonces, nada mejor para pecar que una tarta de queso fresca, con fruta de temporada y cero sudores. Es cítrico, se toma frío y te pone un poco alegre. La nectarina es una de las estrellas del verano, y además de comértela también puedes beberla en cócteles sabrosos como el que proponemos hoy. Pincha en el enlace y descárgate la plantilla de menú semanal de El Comidista. Podrás organizarte los desayunos, almuerzos, meriendas y cenas de toda la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!